Tengo sed de tu presencia, de tu presencia, Señor de ti. Tengo sed de tu presencia, de tu presencia, Señor de ti. Quiero derramarme hoy ante tu altar. Tengo sed de tu presencia, de tu presencia, Señor de ti. Tengo sed de tu presencia, de tu presencia, Señor de ti. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Lo creemos por la fe que está aquí. Lo creemos por la fe que está aquí. Tengo sed de tu presencia, de tu presencia, Señor de ti. Tengo sed de tu presencia, de tu presencia, Señor de ti. Y al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Tengo sed de tu presencia, de tu presencia, Señor de ti.